Fue hecha para cantarle a Dios Por eso dice la palabra de Dios Dice cantarle, pueblo mío, con alegría, con gozo en tu corazón Amén Que lindo que es, cobra más sentido Cobra más sentido cantarle a Dios Cuando tú le das tu alabanza a Dios Algo sucede dentro de ti, ¿sabías eso? Y sabes que en el mundo aquí arriba En el mundo espiritual Hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo material que tú miras cada día Y cuando tú hablabas, dice la palabra de Dios Que algo acontece en ese mundo espiritual ¿Sabías de eso? Cuando tú le amas a Dios Dice que esas tinieblas comienzan a irse Díganme conmigo, cuando yo le hablaba de las tinieblas en la semana Usted sabía que el enemigo espiritual Escuchen bien, el enemigo espiritual no puede estar Donde hay alabanza a Dios Escuchen bien, donde hay alguien que le canta Porque el enemigo no puede estar ¿Quiere que le den la pregunta de por qué? Porque dice que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo Y donde está Dios, ahí en el medio, el enemigo no puede estar Por eso es que es bueno alabarte a Dios Bueno cargarte a Dios Aleluya, cuando tú le cargas a Dios Dios baja esa alabanza que el enemigo tiene que retroceder El enemigo tiene que irse Por eso es que Pablo y Silas encarcelados en la prisión de Filipos Aunque habían estado golpeados Aunque los habían golpeado duro Los habían atado cadera Le ataron las manos Le ataron los pies Le pusieron todo Pero no pudieron atar de ningún Y cuando ellos comenzaron allí Atados de mano, atados de pie Ellos todos golpeaban Lo lógico que una persona maltratada Seguramente estarían quejándose Ay, ay, ay Y tocaba quejándose de la golpiza que le dieron Aleluya Pero ¿saben qué hicieron ellos? Dice que ellos abrieron su boca Aquí comenzaron a acercar a Dios Dice la gente Ellos comenzaron a cantar a Dios Y dicen que la gente comenzó A que estaban preso con ellos Que comenzaron a escuchar a alguien Y ellos decían Dios mío ¿Qué tipo de personas son estas? ¿De dónde han sacado esta gente? Que los han golpeado Los han maltratado Y ellos están Cantando a Dios Ellos no estaban cantando Por cantar Ellos sabían Habían descubierto ¿Saben lo que estaban diciendo Por su grabanza ellos? Ellos estaban llamando a Dios Que descendiera a ese lugar Porque Dios habita en medio de la panza Ellos le dijeron Voy a traer a mi papá a ese lugar Voy a traer a mi Dios A este lugar Aquí al lado de cadera Déjenme decirle algo Si usted se siente atada Aleluya A cada vez que día Si tú te estás quejando Por el mundo Comienza a amar a Dios Y vas a traer a Dios Dicen que ellos Comenzaron a amar a Dios Y de momento ¿Qué pasó? Comenzó un terremoto A mover la cárcel En el que ellos estaban La pared de ese Mesías ¿Sabe qué pasó Con las caderas Que los tenían Amados a ellos? Se rompieron Amados en el nombre de Jesús Y la puerta de las prisiones Que no dejaban salir De verdad Se abrieron Ahí hay un secreto espiritual Sencillamente ¿Por qué? Porque donde hay Nada pasa de corazón Allí Dios desciende Y donde desciende Dios Las cadenas se tienen que romper Donde desciende Dios La tristeza tiene que irse Donde desciende Dios La sanidad tiene que ser Allí manifestada Donde desciende Dios Aleluya Hay puertas Que se tienen que abrir Aleluya ¿Cuándo están esperando Puertas que se abran? Solamente alabas Como dice el coro Solamente alabas Como dice el coro Porque cuando tú Me alabas De corazón Tú traes La presencia De Dios A tu vida Aleluya Y nosotros creemos En ese Dios Maravilloso Este servicio Que yo predico Y no me canso De predicar El salata hacer Plego Y en ese Dios Ay caverá Aleluya De predicar Y no me canso Este servicio No me canso De predicar Y no me canso De predicar De predicar Y el salata El salata Super Y en ese Dios Al amor Cada Tal Ayú Que air Sin Y en ese Dios Y en ese Dios Y en ese Dios Y en ese Dios Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y no te amaré, no te amaré Ese es el risco de un peligro, y no me canso, no me canso ¡Gracias! 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 Amén